La Fracción de Salignano La Torre del siglo XVI domina la aldea de Salignano, el resultado de la ingeniería militar típica del reino del emperador, Carlos V de Habsburgo. Construido sobre un plan circular, en su perímetro imponente se abren las cañoneras, mientras que se corona un sistema defensivo caracterizado por la presencia de 10 muelles reforzados. Construido sobre un plan circular, la torre ha sido restaurada y ha ganado la vocación de contenedor cultural, utilizada para reuniones comunitarias y talleres educativos. El pueblo de Salignano se ramifica alrededor de la iglesia principal dedicada a Santa Andrea y reconstruida entre los siglos XVIII y XIX en el sitio de la antigua iglesia parroquial. El paisaje de Salignano revive la exquisita belleza de la cultura rural del Cabo de Leuca, verde y lujosa en los interminables olivares que se extienden por todo el territorio circundante. De fácil acceso en bicicleta o en rutas de senderismo, merece la pena visitar la iglesia del siglo XVII de la Madonna del Errache, situada a lo largo de la ruta que conduce desde el pueblo de Salignano hasta la Basílica de Santa María de Finibusterre. Construida en los años 70 del siglo XVII, la iglesia se encuentra en un antiguo asentamiento rural que Tasselli identifica con el nombre de Criminó. Detrás del edificio, de hecho, puedes ver diferentes entierros de la Edad Media, así como edificios típicos de la civilización rupestre. Caminando por los olivares y las paredes de piedra seca, se encuentra la iglesia de San José, construida en 1630. El edificio, junto con la Madonna del Errache, durante siglos representó un lugar de paso para los peregrinos que se trasladaron desde el interior del Salento hasta el Santuario de Santa María de Finibusterre. Encantador es el panorama que se puede disfrutar desde las terrazas de Salignano, con sus antiguos olivos que lentamente se degradan hacia el impetuoso azul del mar Iónico. ¡Suscríbete al canal!